La vocación es una respuesta de fe y se nutre siempre con la escucha de la palabra y la vivencia del Evangelio. Quiero coronar esta serie de mensajes hablando de la espiritualidad de la vocación. La vocación es el punto culminante de todo lo que he dicho, porque la vocación se vive con espíritu, se vive en la gracia de Dios, aprovechando todo lo que Él nos regala. En primer lugar, su palabra, su palabra que está escrita, pero su palabra que nos llega a través de la iglesia. Lo primero es escuchar la palabra del Señor. Como dice San Pablo, la fe viene de oír la predicación y la predicación consiste en hablar de Cristo. La vocación es una respuesta de fe y se nutre siempre con la escucha de la palabra y la vivencia del Evangelio. Pero también el Señor ha provisto para nosotros regalos inmensos, los sacramentos, de modo particular el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Tu vocación se fortalecerá en cualquier estado de vida que tengas, acercándote al Señor para que te regale el perdón, pero también para que nutra tu vida, para que te permita caminar con energía, porque necesitamos siempre de la cercanía del Señor, del Señor que perdona, del Señor que alimenta. El que no tiene sensibilidad a los pobres, el que no practica las obras de misericordia, puede perder el rumbo de su vocación. La vocación se nutre en la caridad. Si no hay amor a los pobres, si no hay amor a los enfermos, el amor de ti puede desaparecer. Un matrimonio que se siente amado por Dios y ama a su prójimo, va a fortalecer su vida matrimonial. Lo mismo si eres consagrado o eres sacerdote, escucha la palabra, vive plenamente los sacramentos y practica las obras de misericordia. Sin estas tres formas como Dios santifica, la vocación corre el peligro de disminuirse, de perder su ánimo y su fortaleza. Es necesario vivir la espiritualidad de la vocación, que es el Señor mismo quien la da, Él es el que la fortalece y Él es el que la acompaña siempre. Déjate acompañar por Dios, escuchándolo, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, reconciliándote frecuentemente y viviendo el mandato de la caridad. Que el Señor, a todos sin excepción, nos ayude a vivir con plenitud la belleza de su llamada, porque Él quiere que tú seas santo, Él quiere que yo sea santo. Gracias por ver el video.